Venimos entrenando muy bien, estamos al principio de la temporada, es una pelea muy sana con Carlos y bueno, sin duda el profe nos ha dicho que vamos a tener ambos partidos, entonces hay que estar preparado para cuando toque jugar estar listo y hacerlo de la mejor manera. Venimos de ganar dos partidos, bueno, uno con goleada y también con arco en cero, que es muy importante para nosotros, que veníamos buscando lo de los primeros partidos, pero no se nos daba, ahora viene muy bien, está tercero si no recuerdo mal en la clasificación, entonces hay que estar muy concentrado, muy atento y al profe nos irá diciendo las pautas o las recomendaciones que él cree que nos pueden causar un poco de peligro y nosotros tratar de hacer lo que venimos haciendo en los últimos partidos, que es ser muy verticales, muy agresivos, muy ofensivos y bien ordenados para seguir manteniendo el arco en cero, que es lo que más queremos. Bueno, va a ser un partido muy complicado, sin duda Aurora viene muy bien y la presencia de Marcelo que viene el fin de semana para, uno, inaugurar el CAR y dos, obviamente, poder irse tranquilo, me imagino, a su casa con una victoria para que sea un fin de semana muy redondo y nosotros estamos muy enfocados en eso, sabemos que el domingo es muy importante la victoria y estamos trabajando para eso. En verdad que no trato de afligirme mucho hoy en día porque recién vamos cinco fechas, como lo dije a principios de la temporada, si bien la continuidad es muy importante para cada jugador y también me gustaría mucho estar en la selección, pero si en caso no se diera la oportunidad hoy en día, seguir trabajando, seguir mejorando porque pronto se viene la eliminatoria y bueno, ahí sí me gustaría estar y voy a trabajar para eso.